Hola weis, hola locuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien Si sos nuevo en el canal, te invito a que te suscribas acá o acá abajo, no sé, acá o acá es... No lo sé, así que suscribite y dale like a este video En el día de hoy, tengo un invitado que seguramente ya lo conocen, es Matián Vamos a dar un fuerte aplauso Hola, arriba, ¿dónde? Mira ya, mierda ¿Estás comentando? Bueno, Mati me trajo... Comida Comida, porque yo soy pobre Sí Me trajo comida desde Brasil, porque estuvo como 3 meses y me abandonó durante como 10 meses No, pero no estuve tres meses Pará, pará Bueno, no sé, estuvo el tiempo que estuvo Tanto, tanto, pará Tuve una semana en Brasil No, no, ¿pediste más, boludo? Tuve dos meses en Buenos Aires, o sea, me fui a Buenos Aires, pero estuve una semana en Brasil Bueno, en esa semana, bueno, le pedí que me traiga cosas de allá para probar, así que, bueno, nada, empezamos a probar, ¿no? Bueno, estas miércoles, no sé qué son, son como chicitos Habla y, habla, en portugués No, no sé, es para la arte Boliña de polpiño sabor parmesado ¿Qué querés decir? Al queso Al queso parmesado No, ni idea tampoco, no lo probé yo Bueno, tiene un olorcito medio, obviamente, a chicitas Y bueno, después de terminar acá, o sea, de probarlo, le vamos a dar una puntuación del 1 al 10 ¿Empezamos? Que no lo probó, supuestamente, pero... El olor a culo No digas Es tipo chispada, pero inflada Está bueno Está bueno Tampoco tanto, pero... Puntuación Un 7 ¿Sabés? Bueno, yo le doy un 7 Bueno, estos, no sé qué son Son como... Las maritas argentinas Dice, torcida O salgadinho da torcida brasileira No tengo idea No tengo idea Yo tampoco te vea, pero... Bueno, vamos a abrir una vez Qué caras, ¿no? Son de pimienta mexicana Así que te va a dar de ver Bueno, son como las maritas, pero un poquito más chiquitas Bueno, son como las maritas, pero un poquito más chiquitas No hacen la nieva No hacen la nieva Así que hacen la nieva Mal Yo pienso igual A ver ¿Otra? Sí Dijimos que los celulares... Están los nervios Bueno Pero... Si te mando... Si te mando un montón pico Mandaste varios Dos Tres Dos Tres Pero se parecen igual a los nachos Mmm 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 Son ricas, pero... Me gustaría más... Como las nachos Con las salsas Mmm Mmm Ahí pones la de magra Jejeje ¿Te pico? A vos sí, a mí no Sí, al pico Al pico, pero a vos no fuese de agua ¿Vos querés? Está mi hermana y otra cosa Está... Eh... La hermana de él Ah... Bueno... Puntuación Ocho Y... Arranca o no arranca Siempre arranca con bujías que hechas Puntuación Ocho Ocho Mi puntuación es un... Ocho también Así que bueno, vamos con la otra porque... Pero para que... Pero para que... Pero para que... Pero para que... Estas son... Bolitas Ah, porque... Ah, retutorial Tata 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 Bueno, son como bolitas Dice... Ingredientes seleccionados Oviños de... Am... Amendoi De alm... De alm... De almidón De almidón serán Sí Oviños, ¿qué significa? No sé Aficionados Aceito con... Fécula de mandioca Cosquinha Aceita con foli... No... Cualidades... Elmachips No entendí Pero vamos a abrir el motor ¿Son maní grandes? No, es maní de común, pero son... ¿Viste el maní está con él? Está cubierto con no sé qué cosa Con una masa, bueno, esto también Me gana la bolsa Vamos a hacer esto, está muy bien Ahí va, ahí va ¿Viste? Son más grandes, boludo Sacá una Yo ya lo probé Y no, pelotudo, si nunca fuiste Brasil ¿Qué tienen adentro? Maní Está bueno esto ¿Qué no te gusta? No me gusta Le doy un 6 No te traigo más nada ¿Te gustaron? ¿Cómo a ver nada le gustaron? No me gustaron Le doy un 6, un 5, no tienen sabor, boludo Maní O sea, el maní no me haga adentro Y el resto queda una, o sea, un 7 No tiene ninguna actividad Descochito, desagrado y queso Creo No, no, no No, no Balletita ¿De queso? ¿Esto? ¿Balletita de queso? ¿De queso? Sí Lo que yo creo que... Lo vamos a probar ¿Eh? Parecen... ¿Viste los ravioles? Pero chiquititos o no o si me sacaste el paquete no si pero es un inflado de queso hijo si es de queso no tiene sabor no tiene sabor no si cerras las bocas no le vas a sentir mal sabor es mierda no sabes que no tiene sabor a nada no yo le doy un 3 un 3 si no tiene nada aperitivo bueno es esto son unas huevitas chiquititas parecían un boomerang no? si es como que a ver viste como los grisines sin sabor si son como esos un 2 un 2 un 1 un 2 un 2 un 3 un 3 un 3 un 3 un 3 un 2 un 3 un 3 un 3 un 3 un 3 un 3 y cosas dulces un 3 y un 3 un 3 hasta ahí porque si no aquí era muy largo y no daba. Exacto. Así que nos vemos en la próxima.